Música 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 No voy a llegar, es tarde Pero esto no se mueve Está lleno de autos, todas partes hay autos Taco en todas partes, por la cresta Rolo Una ayuda La última vez, por favor Última vez, te prometo Música Música Ya No, no me hay nada, no me hay nada Me salvaste, me salvaste Te veo una Tenía una junta, tenía una junta Ya, ya, ya Que maravilla Nos fuimos Papá, cuídame la móvil y la alarma Acuérdate de poner la alarma, porfa